Amigos, gran partida, va a ser Spollomon, con los grandes Sponsor, las grandes cavernas. Perdomo que parece que está ansioso. Perdomo, a ver, ¿qué dice Perdomo? Voy a dar saludos porque se nos fue Sauron, porque a 3 Madon no quería jugar, a 3 no quería jugar. Campeón de Durano. Le mandamos saludos a Sauron, un gran jugador, final triste. Que dice que está entrenando a 3 con 2, venga por acá, va a ser un 3. ¿A quién le manda saludos? Manuel Lara, Sebastián Pira, Alberto Ramírez, Clavola 666, ¿Y por qué con esa fuerza? Fernando Ávila, Robles Laco, Henry Chester, Juan José Hernández, Rodrigo, Estiva Martín. Muy bien, viejo. Facundo, llamando a Martín de Tacuarecó, con saludos para Lenny García de Baja California, para Trínsico, a Molina Nelbein, les mandamos saludos a Larry. ¿Qué te ha parecido? Porque tengo que ir rápido, loco, yo sé lo que pasa contigo. Perdomo, perdomo, de la escuela del sadomasoquismo, golpeando, ¿cómo vas a hacer eso? Hay mucho golpeteo acá, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer eso, loco? Y Facundo viene dispuesto a golpetear, ¿no? Quiero buscarlo de él, ¿no? No, no seas tan inverosímil, loco. Muy bien, perdón. No seas tan inverosímil. Vamos a conversar, el lírico. No seas tan inverosímil. Se ha transformado en el vampiro de la Wi-Fi ahora. No seas tan inverosímil. ¡No! Bueno, bueno. No seas tan inverosímil. ¿Y eso? Y no sé, también soy yo. Ajá, ¿viste cómo el bótico no? ¿Comprendiendo, entonces? No, no, no. Perdomo es un lancero, pero yo no sé si notás, ¿no? No, lancer, tira. Perdomo, con grandes libros nuevos. ¿Va por su segundo libro, Perdomo, ya? ¿Segundo libro? Segundo libro. Para todos los fans de Durán, ¿no? Que me adoran, que me adoran. Usted tiene muchísimo fans en Colombia, Perdomo. Muchas gracias. Muchísimas fans en Colombia. Que me hace muy feliz. Es más buscado que Pablo Escobar en Colombia. Muchas gracias a Colombia, que me hace muy feliz. Le mandamos saludos a Cotorra Quemada, a Larry, a Luca Gadore. ¡La Interna Verde! Luca Gadore está atornillado en una embajada. Mirá, Perdomo entró en la gran embajada, ¿no? Sin miedo a nada. Bueno, y ¿cuál es lo que hay que jugar? No sé si viste que te dio el peón de menos, ¿no? Pero ¿cuál es lo que te dio el peón de menos? Pero ¿cuál es lo que te dio el peón de menos? Pero ¿cuál es lo que te dio el peón de menos? Pero ¿cuál es lo que te dio el peón de menos? Pero ¿cuál es lo que te dio el peón de menos? Buscá, ahí va. Buscá, buscá. Sí, ahí, sí, ahí. Vení. Vení. Ah, vení, te llama. Vení, te volás. No, no. Desarrollo, perdón. Muy bien. Bajar, bajar. ¿Cómo te hace ese caballo ahí? Sí. Se va. Se va, se va, se va. ¿Fuera? Sí, se va, se va. No, no. Ahí no, ahí no. No, no, mirá. No, no, no. No, no. Buscaste un hueco, buscaste un hueco, perdón. No, no, no. Ahí, pasarela, eh. Ah. Bien, perdón. Voy a buscar un huecasio porque no salgo. No, 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 no. Buscando la séptima, ¿no? Eso es mua. Muy bien, perdón. No es nada. Qué gran partida fue esta, perdón. Pum. Acá no vas a entrar, ¿eh? No, no, no. Mirá, qué gran reciclar. No, no, no. Tampoco. No, no, no. Tampoco. No, no, no. No, no, no. No voy a querer entrar. Nada, nada. No le doy nada. No voy a querer entrar. ¿Quieres avanzar ahí, avanzar? Hacete un hueco, perdón. Vamos, buscá un hueco para el equino. Ahí va, viejo. No, no, por ir acá. Sí, por ir ahí, sí. Bien jugado, perdón. Yo te quiero acabar. Mirá, 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 para ese no le gustó, eh. Yo te quiero acabar. Vení. Sí, sí, vení. Estamos esperando. Vení, que estamos esperando. Pero una vez que te metas ahí no lo saca a nadie. ¿Qué le estamos esperando? Pero se mete en G5 y con qué lo saca. Se meta. Tal vez que lo saca de ahí. Que se meta. Ah, hue. Buscando menudencias. No, no. Si vos un menudenciado. Ah. Es que yo también pongo la mía, eh. No. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Todos tienen derecho a la sub. Que gran plan de perdón. Me voy. Todos tienen derecho a la sub. Todos tienen derecho a la sub. Todos tienen derecho a la sub. No sé qué decirte, perdón. No sé cómo es. Todos tienen derecho a la sub. Me voy. Ya que es un jaque. Otro jaque me voy. Dos jaques. Otro jaque me voy. Dos jaques. Vamos por el tercer libro, perdón, ahora. El tercer libro. El tercer libro inédito. El tercer libro inédito. El tercer libro inédito. Luchá por la tabla se llama este tercer libro, ¿no? Mirá, te lo bajo ese caballo. No. Mirá. Ah, te lo bajaron. Bueno, ahora sí. Un bajador de barraca. Tus esperanzas. Tus esperanzas se han sumido a la nada, perdón. Qué horrible, perdón. Qué horrible, dice el lírico. Bueno, es campeón de Durazno, ¿no? Es un bajador de barraca. Empieza pa' atrás. Perdón. No te salva nadie. Se nos va, perdón. Lamentablemente. Se nos va, perdón. Caro Facundo, acá tranquilamente.